Y un grupo de jóvenes investigadores, estudiantes de las universidades Antioquia y AFIT, perdieron lo que durante 16 años habían construido, un mariposario, donde juntos trabajaban para la conservación de estos animales. En Noticias Telemedellín, les contamos la historia. Desde que eran niños, un grupo de jóvenes se dedicó a investigar y conservar las mariposas. Luego de 16 años, lograron conformarse como una corporación y han clasificado 65 especies de mariposas. 26 plantas hospederas identificaron cinco ciclos biológicos. Las mariposas son los segundos polinizadores más importantes después de las abejas. Entonces, en este momento en el mundo hay una problemática muy grande por los polinizadores, entonces buscamos recuperar estas especies. En el municipio de El Retiro, habían adaptado un mariposario para la investigación. Sin embargo, la alcaldía realizó un desmonte, argumentando que el lugar estaba siendo utilizado para la venta de plantas. Sin embargo, los jóvenes denuncian que perdieron parte de lo investigado. Daños a la colección de mariposas que fueron recolectadas durante 16 años, que eran las que nosotros estábamos identificando y clasificando de por qué se estaban acabando. Con este proyecto, los jóvenes habían llegado a países como Turquía y Chile replicando el tema de investigación. Ahora piden apoyo para estas actividades. Le pedimos a las comunidades que se siga apoyando estos procesos de investigación, la importancia que es de conservar los bosques y los rastrojos, porque de qué nos sirve tener edificios y fincas si no tenemos un medio ambiente limpio. Ahora, estos jóvenes buscan un nuevo lugar para continuar con el trabajo de ciencia e investigación que venían desarrollando.